Bienvenidos de nuevo a otro bioprograma de La Verdad en Sala Libres. En esta ocasión vamos a hablar sobre los nuggets de pollo del McDonald's. La mayoría de gente asume que cuando se come un nugget se está comiendo un trozo de pollo frito sin más. Pues lo cierto es que no es pollo del todo. De hecho, para hacer un nugget de pollo se necesitan 38 ingredientes diferentes que afectan gravemente a nuestra salud. Lo que dicen sus anuncios millonarios repitiéndonos en los medios de manipulación lo saludable y ecológica que es su comida, pues es todo mentira. En este bioprograma lo destaparemos. La mayoría de la gente no sabe que el 56% de un nugget de pollo es maíz modificado genéticamente. Esto lo podemos comprobar rápidamente de acuerdo con la información reflejada en su página web, que os dejamos el link en la descripción del vídeo por si hiciese falta. Os voy a hablar de los 38 ingredientes que se necesitan para hacer un nugget de pollo. El pollo de los nuggets es pollo de fábrica, no es pollo de corral. De hecho, hubo un revuelo en Estados Unidos acerca de unas imágenes que mostraban las condiciones en las que vivían estos pollos y el maltrato que sufrían por los propios trabajadores que trabajaban para producir el pollo del McDonald. Además, este tipo de pollo de fábrica se trata con hormonas, se les vacuna y se les medica bajo el códex alimentarius, ya que se les alimenta con maíz genéticamente modificado y rociado con glifosato, el cual estudios han revelado que aumenta los cánceres y tumores en personas. Lo mismo que el almidón de maíz genéticamente modificado, que también lo compone un nugget. Además, dentro de los 38 ingredientes de los nuggets de pollo están los monoglicéridos y los triglicéridos, que son emulsionantes. La destrosa, que es un edulcorante del cual ya hablamos en otro video programa, la lecitina de soja, el caldo de pollo, ácido cítrico como conservante, la harina de maíz, el extracto de levadura autolícez, que es un glutamato similar al glutamato monosódico. También hay fosfatos de sodio y fosfatos de aluminio, la manteja vegetal y el aceite de maíz parcialmente hidrogenado. Cabe mencionar que la hidrogenación es el proceso de calentamiento del aceite vegetal líquido y la combinación con gas hidrógeno. Las grasas hidrogenadas o aceites también se denominan grasas trans. Estas grasas químicas artificiales no tienen beneficios para la salud, ya que contribuyen a la enfermedad de la arteria coronaria. Los nuggets de pollo del McDonald's también contienen varios ingredientes completamente sintéticos, sustancias químicas que en última instancia no provienen de un campo o de una granja, como predican sus anuncios. Al contrario, provienen de una refinería de petróleo y plantas químicas. Estos productos químicos son los que hacen que los materiales orgánicos de los que están hechos los nuggets no se echen a perder y pierdan las pocas propiedades que tengan. Dentro de los ingredientes químicos de los nuggets están los antioxidantes, como el fosfato de aluminio y el fosfato de sodio, o el fosfato monocálcico, el pirofosfato ácido de sodio y el lactato de calcio. Estos antioxidantes son añadidos para que los nuggets no se vuelvan rancios. Un estudio sueco en ratones de laboratorio indicó que las dosis altas de estos antioxidantes aceleran el cáncer de pulmón. Luego están los agentes anti-formación de espuma, como los dimetilpolixiloxene, añadido al aceite de cocina para mantener los almidones unidos a las moléculas de aire, al final producir espuma durante la fritura. El PDMS es un tipo de silicona que se utiliza en masillas y en selladores, como material de relleno para implantes de mama y como ingrediente clave en la plastilina. De acuerdo con el manual de aditivos alimentarios de la OMS, el dimetilpolixixeno es un posible cancerígeno y mutágeno, produce tumores y causa defectos reproductivos, además de que también es inflamable. Es alarmante este dato, casi el 80% de la comida envasada contiene este veneno químico. Pero quizás el ingrediente más alarmante en un nugget de pollo es el butihidroquinina, es la butihidroquinona terciaria o TBHQ, un antioxidante derivado del petróleo, supuestamente ayuda a conservar la frescura del nugget. El TBHQ se utiliza como estabilizador en perfumes, resinas y barnices, además de en productos químicos en campos petroleros. Estudios de laboratorio han relacionado el TBHQ con tumores en el estómago. Con estos datos podemos observar que un nugget es puro veneno, pero claro, la OMS y la FDA establecen el límite de 0,02% de petróleo por nugget, de TBHQ por nugget, teniendo en cuenta que solo un gramo de TBHQ puede causar náuseas, vómitos y zumbidos en los oídos, delirio, una sensación de asfixia y colapso, nos tendríamos que poner las manos en la cabeza y no volver a comer este veneno. Pero de hecho, la ingestión de 5 gramos de TBHQ te puede matar. Apuesto a que nunca pensasteis cuando comíais un nugget de que estaba hecho realmente. Qué rico, ¿verdad? No os olvidéis de pedir como acompañamiento esa rica salsa barbacoa, ni siquiera os imagináis lo que se puede encontrar allí. Y ya no hablar de las patatas fritas o las hamburguesas que se venden en este tipo de establecimientos, ya es para echarse a llorar. Todo lo tienen estudiado para sacar el máximo beneficio, y cuando digo todo, es todo, básicamente. Pero bueno, nosotros seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad porque ya sabéis que solo ladranos a la libre. Un saludo, gente.